Tenemos algo adelantado, ok, este Esta es la previa conexión que yo hice, la salida positiva, ya le coloque un terminal de hojado La idea es colocarle estaño, porque eso cuando en la corriente derecha hay falso contacto, todo falla Soldaré esto para reforzarlo y que quede todo bien fino Yo opino que ahí no se sale, un poquito caliente Oye, me salió todo muy perfecto porque el par de videos que desconecté es el que va más pegado allá Que bueno, que bueno Aquí vamos a algo sencillo, este, este que va aquí va a ir al puente rectificador y disipador a la vez de calor positivo, a la barra positiva va a ir al Simplemente le estoy colocando un tornillo tipo tachuela, autorroscante Autorroscante Que ya lo había probado antes Fino, fino fino Fino, fino fino Ok, esta bien Tiene algunas conexiones que hay que modificar, hay que mejorar Una tuerquita Una tuerquita Una tuerquita Una tuerquita Vale, vale Vale Aquí está Esta conexión que va aquí, que está aquí, es la que va al negativo Y está en serie con un amperímetro Con un amperímetro En esta serie yo voy a colocar este bombillo Un bombillo de stock de vehículos, de stock Ok, lo que necesito es Utilizar el filamento que va a ser a la vez de una resistencia reguladora ¿Por qué? Porque tiene que tener un voltaje estable de salida, sino el diodo se puede quemar Entonces sirve de regulador La parte más fija para colocar esto, que va a ser un regulador Va a ser en este puente De... De... Amperímetro De... Amperímetro Amperímetro